Hola amigos de YouTube, en el video que les mostraré el día de hoy se tratará sobre mis dos triunfos en el regreso de las carreras pero en este caso es en el Sporting Club en Villa del Mar como ustedes saben ha pasado bastante tiempo ya sin correr y ahora en el regreso de las carreras gracias a Dios me ha ido bastante bien y bueno ahora sin más preámbulo vamos con el video por el centro Changái señorita en el primer lugar Boragó a corta distancia por los palos Boragó pasó al primer lugar segunda Islava, cuatro cuerpos tercero a Hippie Japa por los palos cuarto Lor Armando quinto Viento de Gloria sexto a Cotjón séptimo Río H octava señorita Flo girando la curva novena Changái señorita décimo siempre sereno están entrando a tierra derecha en la delantera Boragó con cuatro cuerpos segunda Islava en los cuatrocientos tercero Viento de Gloria cuarto a Cotjón quinto Lor Armando sexta a Hippie Japa séptima señorita Flo octavo Río Hacha novena a Changái señorita décimo siempre sereno un décimo Tashken penúltimo Vilasar de Mar última Comodora doscientos metros finales Boragó mantiene tres cuerpos señorita Flo pasó al segundo lugar esta inició violento en los últimos metros le va permitiendo pasar al primer lugar fácil y gana señorita Flo a Boragó tercero Viento de Gloria el cuarto lo define a Cotjón por los palos y por fuera Viento de Gloria por viene Changái señorita siempre sereno Ais, Lavlor, Armando, Hippie Japa último lugar es para Tashken, Río Hacha Bilasar de Mar y Comodora ganada por un cuerpo y medio el tercero a dos cuerpos y medio el cuarto a un cuerpo y medio el tiempo cincuenta y siete segundos ochenta y siete centésimas partieron Fuerza Cate en la delantera segundo el Proto Verde tercero La Peineta pasa al segundo lugar en la curva de los novecientos en el cuarto Róbalo está Rindescai pasando al tercer lugar cuarto queda el Proto Verde quinto Cambay sexto Róbalo séptimo para los palos Quiero Verte séptimo Gran Ley de octavo por fuera Nepromonte noveno hermano querido la décima ubicación Celtic Dance en las últimas ubicaciones quedan Prometheus Galicio entrando a tierra derecha Fuerza Cate en la delantera con cuatro cuerpos segundo Staring the Sky tercero el Proto Verde cuarto por fuera Cambay quinto Quiero Verte en el sexto por fuera Nepromonte pasaron los cuatrocientos Fuerza Cate mantiene primer lugar segundo Cambay tercero Staring the Sky cuarto el Proto Verde quinto Nepromonte sexto más abierto Róbalo van a enfrentar los últimos doscientos Cambay por el centro pasó al primer lugar segundo queda el Proto Verde tercero por fuera Róbalo el Proto Verde por el lado interior pasó al primer lugar segundo queda Cambay tercero Róbalo cuarto por el lado interior Grand Lady fácil en el Proto Verde gana el Proto Verde en el segundo lugar queda Grand Lady tercero Cambay cuarto Róbalo quinto Fuerza Cate en el sexto Prometheus séptimo hermano querido después viene Elefán Quiero Verte Nepromonte Celtidans Galicia o las últimas ubicaciones quedan Staring the Sky La Peineta Río de Piedras séptima carrera primero el 12 el Proto Verde segundo el 5 Grand Lady tercero el 12 Cambay cuarto el 14 Róbalo quinto el 11 Elefán Llanada por cuatro cuerpos un cuarto el tercero a pescuezo el cuarto a media cabeza el tiempo un minuto nueve segundos setenta centesas partieron Fuerza Cate en la delantera segundo el Proto Verde tercero La Peineta pasa al segundo lugar en la curva de los 900 en el cuarto Róbalo Staring the Sky pasando al tercer lugar cuarto queda el Proto Verde quinto Cambay sexto Róbalo séptimo para los palos Quiero Verte séptimo Grand Lady octavo por fuera Nepromonte noveno hermano querido en la décima ubicación Celtidance las últimas ubicaciones quedan Prometheus Galicio entrando a tierra derecha Fuerza Cate en la delantera con cuatro cuerpos segundo Staring the Sky tercero el Proto Verde cuarto por fuera Cambay quinto Quiero Verte en el sexto por fuera Nepromonte pasaron los 400 Fuerza Cate mantiene primer lugar segundo Cambay tercero Staring the Sky cuarto el Proto Verde quinto Nepromonte sexto más abierto Róbalo van a enfrentar los últimos 200 Cambay por el centro pasó al primer lugar segundo queda el Proto Verde tercero por fuera Róbalo el Proto Verde por el lado interior pasó al primer lugar segundo queda Cambay tercero Róbalo cuarto por el lado interior Grand Lady fácil el Proto Verde gana el Proto Verde el segundo lugar queda Grand Lady tercero Cambay cuarto Róbalo Dejen en los comentarios de que les pareció y de que les gustaría a ustedes que suban el próximo video no se olviden de compartir comentar y suscribirse bueno amigos no se olviden de seguirme en Instagram Twitter y Facebook me gustaría darle las gracias a ustedes ya que pasé los mil suscriptores y y bueno muchas gracias por el apoyo por seguirme por ver mi contenido y bueno y ahora vamos por mucho más así que sigan viendo mis videos y y un saludo a todo a toda mi familia de YouTube y y y y y y y y y